Tremendo el golazo del número 10, Fernando y gol del Aslo, la colgada de Fernando Hernández, la conclusión del Aslo Nats Y eso que lo había visto bien Didier Dinar, había visto bien que la iban a colgar Pero quizás no quiso entrar en el juego de posible exclusión No, es que no ha llegado, no ha llegado por muy poco porque la colgada